Hola, bienvenidos. Estamos aquí con Luis Arroyo, que es presidente de la Federación de Andaluza de Agencias de Viajes. Es la segunda vez que vine a Ceuta y yo le quiero felicitar porque cumplió lo que nos dijo la otra ocasión, que dijo, voy a traer aquí a gente de las asociaciones de agencias de viajes para que conozcan lo bonita que es Ceuta y lo que tiene que ofrecer turísticamente y ha cumplido este fin de semana la primera convención de agencias de viajes de Andalucía. Pues sí, la verdad es que cuando vinimos con la Cámara de Comercio de Huelva en esta unión entre cámaras y estuvimos visitando Ceuta, yo personalmente, que no conocía anteriormente, me quedé sorprendido de la cantidad de recursos turísticos que ofrece Ceuta, de la gastronomía, de la cercanía y al final esto me hizo pensar y llegar a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Ceuta en traer a gente de viajes de Andalucía, que por cercanía pueden ser buenos emisores a la ciudad de Ceuta, de escapada de fin de semana, de un puente a nivel familiar. Y bueno, creímos que era conveniente este tipo de evento y nos pusimos a trabajar y nos pusimos la Cámara de Comercio y la Federación Andaluza a trabajar y aquí estamos. Creo que además, no es más allá de la convención, han celebrado una ejecutiva y hay noticia para Ceuta que es buena. Sí, en esas conversaciones que mantuvimos con la Cámara de Comercio y las asociaciones empresariales, contemplamos la posibilidad de que la Asociación de Agencias de Viajes de Ceuta participara y fuera partícipe de la Federación Andaluza y al final la Unión Empresarial va a hacer las fuerzas y estar, digamos, unido la Asociación de Ceuta de Agencias de Viajes con la Federación nos da peso a nosotros, le da representatividad a ellos y al final estamos todos dentro de la Confederación Española de Agencias de Viajes, que es la finalidad, que todas las asociaciones y todas las agencias de viajes estén unidas bajo un mismo paraguas que en este caso sería la Confederación Española. Yo me imagino de todos modos que cambiar unos estatutos para ampliar, que ya no va a ser solamente la Federación Andaluza, sino la Federación Andaluza de Ceuta y Melilla, de Agencias de Viajes, es una cosa que es para celebrarlo. Sí, obviamente, nosotros inicialmente los estatutos nuestros contemplaban solamente las asociaciones de la autonomía andaluza, puede ser de cualquier provincia andaluza, ahora pasamos a un régimen estatal a nivel nacional en el cual incluimos a las ciudades de Ceuta y de Melilla y actualmente pues la idea es incorporar inmediatamente a Ceuta, que es la primera que tenemos esa vinculación y bueno, y al final los cambios estatutarios están para eso y las asambleas generales que hemos celebrado hoy precisamente es para ello, para cambiarlo y para incluir y para crecer, son más fuertes. Otra cosa que parece que va a salir de este encuentro es la intención por lo menos de que la información llegue al punto de venta, a la agencia de viajes, para que el cliente que esté interesado en descubrir el destino Ceuta sepa que además hay unos baile bonos turísticos. Ten en cuenta, cuando yo vengo la primera vez aquí que yo lo conocí a Ceuta, no se me hubiese ocurrido nunca organizar este evento aquí en Ceuta. A raíz de venir, de conocer, cuando tú conoces, la mejor forma de vender algo es conocerlo. No hay otra forma mejor. de vender un producto y nosotros, las agencias de viajes, somos precursores de un destino. Nosotros, al conocer un destino, ya podemos hablar en primera persona y podemos decirle al cliente qué hacer, dónde alojarte, dónde comer, qué comprar, qué ventajas tiene. Entonces, en este sentido, el que hayamos organizado este evento no solamente es para vender el destino, como decía al principio, un poco con ese fin de semana o esas vacaciones, aquí tenemos playa, tenemos muchos recursos y además es una ciudad muy bonita. También hay una ventaja respecto a lo que puede tener otros destinos que le ofrece la Cámara de Comercio, así nos ha informado de unos bonos de descuento en compras. Al turista que venga, en comercio adherido a la Cámara de Comercio, puedan tener hasta un 25%. Nos han explicado muy bien cómo funciona esta y nuestra función como Federación Andaluza va a ser trasladarlo a todas las agencias, las que van a venir durante el día, este fin de semana y a los que no han podido venir, pero también le vamos a informar, para que cuando un cliente quiera venir a Ceuta le informemos de esta posibilidad y se beneficie. Al final se llama turismo de compra, que digamos será un plus para el turista que venga a Ceuta. Al final, lo que dice, conocer el destino, saber las peculiaridades, que hay descuentos, que no hay descuentos, cómo se mueve todo esto, influye. Entiendo que para bien, para que desde las agencias se pueda ofrecer más o se tenga presente que, oye, pues si no sabes que hacer, a lo mejor te interesa hacer Ceuta. Encuentros como el de este fin de semana, en donde vienen más de 100 personas de agencias de viajes, entiendo que favorecen esto. Por supuesto, ya te digo que es fundamental cualquier plus que le añadas. Hay muchos destinos sobresaturados de turismo que están buscando cómo cobrar ese X, que si la tasa turística, que si ahora se da por una polémica recientemente en Sevilla, que si era el acceso a la plaza de España, que si tal. Al final los destinos saturados empiezan a buscar cómo, casi que, cosas que van en contra de que el turista vaya, por saturación. Y en este caso, destinos como Ceuta, pues busca, ofrece ventajas para que el turista venga y esto es un plus muy importante, porque al final, cuando tú estás eligiendo unas capas distintas, sitios que no hayas ido anteriormente, por cercanía y por tal, quizás Ceuta sea un ejemplo claro. Y nosotros como vendedores, como intermediarios turísticos, pues será mucho más ventajoso decirlo. Y además, es un lugar donde además del IVA tienes un descuento, pues por un porcentaje tal, tal, tal. Y si le ofrece esto, el cliente ya, digamos, va a tener mucha más, mucha más interés, ¿no? En conocer el destino. Ha cumplido trayendo gente, pero yo recuerdo que también otra vez hablaba de, de todavía de apostar por, por, por traer a la, a la gente de la, de la Federación Nacional que contaba, que eso sí que es impecable, que donde van, el destino triunfa. Ya te digo. ¿Para cuándo eso? Pues mira, hoy precisamente, o sea, este fin de semana nos acompaña el vicepresidente, el vicepresidente no ha podido venir por un tema familiar de la Confederación Española de Agencia de Viajes. Viene el vicepresidente, la secretaria general, sala gerente, y viene el presidente honorífico, que es el que, digamos, creo, y tiene una persona que es Rafael Gallego y José Manuel Lastra, que es vicepresidente, que van a acompañarnos y Mercedes, por nombrarlos a los tres que vienen de la Confederación. Y van a dar buena cuenta de lo que yo les venía contando de lo que es Ceuta. Así que ya les he comentado, y les he comentado al presidente que no puede venir, de que tenemos que organizar aquí otro evento distinto, pero sí con presidente de agencias, de asociaciones de toda España, que nos reunamos en Ceuta por algún motivo concreto, y buscaremos el sitio y buscaremos el hueco, y me comprometo a que lo haremos. También le comentaba ya el presidente de la Cámara una opción también, que es posible, que bueno, no está ni muy, pero me comprometo a por lo menos a intentarlo, a hacer, organizamos todos los años una cumbre esparolusa, con agencias de viajes portuguesas, asociaciones y asociaciones españolas, o sea, de toda España, e intentaremos que, no sé en qué fecha, pero traerla a Ceuta, celebrarla en Ceuta, y al final, ya te digo que al final tendremos una repercusión en el destino seguro. No se acobarda, se viene arriba cada vez más, ya hemos pasado ya a lo internacional. Intentaremos cumplir con la palabra que tenemos, y si no, obviamente no será tan a corto plazo como hemos organizado este, que depende directamente de mí como presidente, pero sí, al final sé que se puede hacer, y sé que es cuestión de tiempo, y es cuestión de proponerlo, y sé que Ceuta está muy por la labor de estas cosas, y al final hay que aprovechar también esa disponibilidad de, tanto de la administración local como de la Cámara de Comercio, que hace fácil, con lo cual cuando tú encuentras un destino que te hace fácil este tipo de acciones, pues hay que aprovechar y obviamente hay que colaborar. Pues muchísimas gracias, a disfrutar Ceuta. Muchísimas gracias a vosotros, eso intentaremos. Gracias. 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 Gracias.